Valentí Pig, presidente del Consejo General de Economistas de España, apuntó que la única forma de orientarnos en el complejo mundo actual es volver a los valores de toda la vida, a los que funcionan. En los XXIII Diálogos Castilla y León Económica, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Inetun y de Abadía Retuerta Ledomén, y que contaron con la participación de una veintena de empresarios y directivos de la región. Por su parte, Javier Ruiz Urrutia, director de Industrias y Servicios de Inetun, comentó que la característica diferenciadora de esta compañía es la proximidad con sus clientes y recordó que, en la actualidad, se encuentra en el cuarto puesto de su sector en cifra de negocio, con el objetivo de ser la número uno. Los XXIII Diálogos Castilla y León Económica asistieron además Juan Carlos de Margarida, secretario general del Consejo General de Economistas de España y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Valencia y Zamora, Daniel Chasco, director de Inetun en Castilla y León, Sergio Martín, director de Abadía Retuerta Ledomén, Enríquez Gómez Navarro, consejero delegado de Mirad, Rafael Pérez, consejero delegado de Iberfruta, Muerza, Juan Manuel García Avejines, director general del Grupo Entre Pinares, Jesús Posadas, presidente de Acor, Gustavo del Pozo, director general de Bernabé Campal, Fernando Antúnez, director general de Cobadú, Francisco Evia, director corporativo de Galletas Gullón, Carlos Gutiérrez Pérez de Lís, consejero delegado de Samil, Andrés Hernando, CEO de Perbaric, Alberto Fernández Sutil, socio fundador y director comercial de Tevitec, Eustaquio Andrés, presidente del Grupo Andrés, Juan Alanís, vicepresidente del Grupo Global Exchange, Alberto Guijarro, consejero delegado de Granalú y fundador de Terrabuey, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 23 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica. Gracias. 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 Gracias.